Hola, hola. Hoy les traigo una canción para el taller exploratorio segundo básico. La idea es que puedan acompañarla o con palmas con algún instrumento de percusión que tengan en casa. La canción se llama Cacharpaya, Me voy, me voy, y es una danza tradicional del norte de Chile. Un, dos, tres, y... Me voy, me voy, para no volver, palomita, me voy, me voy. Me voy, me voy, para no volver, palomita, me voy, me voy. Si tú quieres que vuelva para el otro año, espérame. Si tú quieres que vuelva para el otro año, espérame.